Que murmures Que murmures Que murmures Que me importa lo que digan Y lo que piense la gente Que el agua se atara sola Al paso de la corriente Ríete de padecer Y de lo que te figure Que mientras seas como eres Que murmures 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 Que digan que no me quieres Que tú me estás engañando Que tienes por mi dinero Ríete de padeceres Y de lo que te figure Que mientras seas como eres Que murmures 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 Gracias.